En el último programa que tuvimos o que tuve el honor de participar con Fernando de las Heras avanzamos una línea que creo muy interesante en cuanto la única manera de que las necesidades legislativas o el avance del derecho, la actualización a las nuevas necesidades que deben ser reguladas por el derecho sea eficaz para que se cubra esa laguna, la única manera posible es que existan verdaderos representantes de los gobernados, que exista separación de poderes y que los jueces que apliquen esa ley así positivizada sean independientes. Efectivamente la única manera de transmitir la información precisa, necesaria, útil y por su naturaleza dispersa y difícilmente articulable y de generación práctica, no teórica es la existencia de representantes pegados a la realidad misma social de los gobernados que demandan esas nuevas necesidades de regulación legislativa, de avance del derecho en ese sentido, que no pueden realizar de manera centralizada los partidos políticos de manera absolutamente despegada de la ciudadanía. De esa manera esos verdaderos representantes de los gobernados podrán realizar esa labor de coordinación de las necesidades que demandan de regulación de nuevas necesidades sociales por medio del derecho y luego los jueces independientes dan cumplida cuenta o cumplida satisfacción de los particulares casos en la aplicación particular también de ese derecho, es decir, tamizando lo que es general la ley en sentencias particulares que realicen esa concreta y particular coordinación social precisa a la que obedece el derecho. Y es que si los legisladores fueran auténticos representantes de la ciudadanía, las leyes que estos propusieran y aprobaran responderían así eficazmente a las necesidades sociales. La demanda social de regulación de nuevas situaciones antes inexistentes se plasmaría en una propuesta legislativa concreta cubriendo ese vacío legal. En el estado de partidos, sin embargo, donde estos son los únicos agentes políticos, la producción normativa se caracteriza por la extravagancia ideológica del postmodernismo, obedeciendo sólo a razones particulares de esa clase política como es la permanencia en el poder, el impacto mediático, la originalidad o en definitiva la satisfacción de necesidades ideológicas de partidos, no la resolución de los conflictos sociales. Las sentencias, así, que se dictan en los juzgados y tribunales de ese poder político dominado por los partidos políticos, adolecen de correlativa extravagancia, siendo que son, en muchas ocasiones, la simple consecuencia de la aplicación de la norma en vigor en cada momento. Es lo que ocurre ahora, por ejemplo, con la ley del solo sí y es sí, por mucho que luego se escandalice la opinión pública por sus resultados. Si el control político del funcionamiento de la justicia, como mero departamento administrativo del poder, resulta evidente y fácilmente demostrable por absolutamente grosero, por indisimulado, los efectos de la ausencia de la representación en la producción normativa que ahora estamos analizando son igualmente perniciosos. Sin una auténtica representación, la cadena entre lo legal y lo justo se rompe irremisiblemente. Cuando las cámaras legislativas representan a los partidos y no a los gobernados, su producción normativa obedece tan solo a los intereses, como he dicho antes, ideológicos de aquellos, dejando sin respuesta jurídica eficaz las necesidades sociales. Entonces ocurre que ya la legislación no es derecho, el derecho positivizado y la sociedad corren caminos no solo dispares, sino en muchas ocasiones opuestos, debido a la propia naturaleza coactiva de la ley positiva. Leyes absurdas, leyes contrarias a los más básicos principios generales del derecho, se interpretan así al hilo de una jurisprudencia servil y dependiente que necesita ser retorcida, que necesita, mejor dicho, retorcer la letra y el espíritu de la norma según está escrita, para darles validez o aún para su posible aplicación. De nuevo es lo que están exigiendo los legisladores de los partidos hoy en día, los del gobierno, concretamente la apodemita, a los jueces y magistrados, siempre mirando y buscando el aplauso de la mayoría ideológica de turno. Así, desde estatutos de autonomía imposibles hasta la lesión del principio básico de igualdad por razón de sexo a la hora de castigar el crimen, el principio de presunción de inocencia, el principio de retroactividad penal de la norma, representan o se retuercen, como he dicho antes, en virtud de una voluntad ideológica, la partidista, ajena a las necesidades sociales, ya que por su propia representatividad los legisladores, como hemos dicho, carece de la información eficiente siquiera para intuirlas. Es que no pueden, no es que no puedan dar eficaz respuesta a la problemática social, es que ni siquiera son capaces de detectar esa problemática social. Por la misma razón, las lagunas legales son la regla y no la excepción, siendo especialmente apreciables, en un mundo en el que las nuevas tecnologías corren, pues, lo que es novedad hoy es antiguo mañana, ¿no? Siendo especialmente apreciable, como digo, en este ámbito, donde esa información imprescindible se genera a una velocidad auténticamente de vértigo y es igualmente difícilmente articulable y notablemente más dispersa. De tal manera que lejos de conseguir que los partidos políticos legilen más eficazmente, al generarse más rápidamente y nueva información, todavía es más difícil siquiera que realicen esa labor de coordinación legal. Si perdemos la capacidad de sorprendernos, de sobrecogernos, cuando el analfabetismo de los gobernantes de esta monarquía de partidos es seguido por una entusiasta salva de aplausos de un público entregado en cuanto a estas cuestiones, en cuanto no seamos capaces de detectar este tipo de cuestiones, todo estará perdido. Pero si además esta farfulla analfabeta del iluminado, por utilizar la dualidad políticamente correcta, atenta directamente a los más básicos principios que el ordenamiento jurídico establece para la protección de las mínimas garantías personales y permanecemos callados ante esta situación, seremos ya no cómplices o encubridores, sino directamente autores por misión.